Hola a todos en Costa Rica, acá les mandamos saludos junto a Martín del Solar, yo soy Rodrigo Chewart, somos miembros del Grupo Talca y vamos a estar en la Bienal Internacional de Arquitectura en Costa Rica. Los dejamos invitados para hablar sobre procesos locales, hablar sobre ruralidad y temas muy importantes que tienen que ver hoy en día respecto de ciertas sabidurías locales que creemos que desde la arquitectura podemos trabajar muy en conjunto y ponerla en valor. Así que nos vemos por allá y saludos desde Chile. ¡Gracias!